Hola, señorita Castelo. Cuando era niño, yo iba en muchas vacaciones con mi familia. Un lugar que íbamos a es Miami, Florida. Allí, mi mamá compraba un manta paqueña. Yo dormía con la manta vez la noche, que era de calor amarilla y verde. Se llamaba Timmy y me lo encantaba. Solía ser mucho más grande. Otro lugar a mi familia se iba al manto. Iba allí cuando tenía cinco años. Me encantaban los yanquis. Así que tenía este oso de peluche. Que tenía el signo de los yanquis y me lo ponía en mi cama conmigo. Este juguete era muy importante y me lo guardaba. Unas últimas vacaciones, mi familia y yo íbamos a la ciudad de Nueva York. Yo solo tenía tres años y nos quedíamos en un hotel grande. Un día mis páginas se iban a una tienda de souvenirs y compraban este modelo de edificio en Pirate State para mí, que lo había alojado en mi dormitorio durante muchos años de recuerdos. Adiós, espero que te guste mi proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!